Muchísimas gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. Quien les saluda es Elmer Marcia y también saludamos fraternamente a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión simultánea en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde usted nos puede encontrar con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Sin más dilaciones les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este viernes 20 de diciembre del año 2019. Gobierno da a más de mil reos de los sistemas penitenciarios del país régimen de convivencia familiar. Policía Nacional esclarece homicidio ocurrido días atrás, donde un asaltante le quitó la vida al joven Douglas Antonio Mercado Hernández. Ministerio de Educación sostiene sesión nacional con delegados departamentales de todo el país para evaluar el año educativo 2019 y trazar líneas de trabajo 2020. Comerciantes de juegos pirotécnicos esperan repunte en ventas de pólvora entre Navidad y fin de año. Iniciamos nuestro proceso informativo porque más de mil reos del sistema penitenciario reciben el beneficio de convivencia familiar. Más información sobre tan importante noticia a través del siguiente reporte que Liz Escoto nos ha preparado al respecto. Un total de mil doscientos noventa y dos reos del sistema penitenciario de Tipitapa, Huigalpa, Estelí, Chinandega, Granada, Matagalpa y Blufields recibieron el beneficio de convivencia familiar. Este día significa para muchos tener tranquilidad, paz, alegría, sentimientos encontrados, donde esperamos que en todos sus corazones se llenen de amor y de perdón. Pareciera fácil estas simples palabras, pero a veces las personas somos egoístas y no queremos darle segundas oportunidades a las personas. Es por eso que nosotros trabajamos arduamente para reivindicar los derechos, no solo de las familias aquí presentes, sino de todos los presos y presas de los establecimientos penitenciarios. En estas fiestas de Navidad tenemos que comprometernos de ser responsables con esta libertad de cumplir sueños los de ustedes y los de su familia, porque detrás de ustedes está un núcleo familiar pidiéndole a Dios que esta caída que tuvieron no se repita y no regresen a este lugar. Que si bien es cierto, aquí nosotros tenemos oportunidades, nuestro gobierno crea condiciones para que ustedes se preparen, estudien y que salgan con nuevos horizontes, con nuevos conocimientos para que le ayuden en su caminar. Los 500 reos del sistema penitenciario de Tipitapa que recibieron el indulto pasarán las fiestas navideñas en sus hogares junto a sus seres queridos. Viene a recibir a mi hijo propiamente, ¿verdad? Por la gracia del Señor, ella es mi esposa, ¿verdad? Y eso está el pueblo bien agradecido por la gracia del Señor, por esto que Dios puso en su corazón. Que Dios los bendiga y Dios siempre le siga eligiendo, siempre será el presidente de Nicaragua, porque Dios lo puso y lo eligió y ahí nadie lo quita. Dice su palabra en Romano 10.10, Dios pone y quita, gobernante y cede y hace los corazones de carne. Yo lo bendigo grande, Daniel y doña Rosario Murillo, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad me siento orgullosa, primeramente le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad, y después al presidente y a la vicepresidenta, por haberme dado la oportunidad a muchas mujeres de salir libres en la convivencia familiar. También le doy gracias a los de aquí, a los varones que salieron libres también, bendito sea el Señor. La verdad que tener un trabajo digno y salir adelante con mis cinco hijos. La verdad muy agradecido, mis planes son buscar trabajo, ¿verdad? Primero es buscar a mis hijos porque tengo tiempo de no verlos, y siempre integrarme en la iglesia porque trabajaba dentro de la iglesia católica, aquí a lo interno, y muy agradecido con el sistema penitenciario, con el padre Edi, el cardenal que nos visitó, y todos los sacerdotes y seminaristas que venían a vernos, y sobre todo pues a las autoridades del país que nos han ayudado con este gran beneficio. Primeramente le pido gracias a Dios porque me dio esta oportunidad, y gracias a la Choyo Murillo, a Daniel Ortega que me dio esta oportunidad, y también más adelante saquen a las otras mujeres, igual a los varones también, y bendiciones a toda la familia y feliz Navidad. ¿Cuáles son tus deseos ahora? Mi deseo fue salir adelante con mi bebé, trabajar y no volver para atrás. La ministra de Gobernación reflexionó que los reos que aprovecharon su tiempo en estos sistemas penitenciarios para aprender un oficio, ahora que estarán en libertad, tendrán una herramienta para emprender. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Muchas gracias, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio de Gobernación y el Gobierno de Nicaragua felicita a los beneficiados. En otros ámbitos entusiastas se encuentran los vendedores de pólvora, que se ubican en los 498 tramos autorizados en todo el territorio nacional. Según el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Juegos Pyrotécnicos, las ventas podrían incrementar, oiga bien la cifra, hasta un 80%. Más detalles a continuación. A pocos días de celebrarse las fiestas de Navidad, los comerciantes de pólvora cuentan con suficientes productos para suplir la demanda, que incrementará a medida que se acerquen estas festividades. Ahorita ya para lo que es las fiestas de 24 de diciembre, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues logren llegar a la expectativa que nosotros tenemos, que es un 85, un 90% sobre las ventas. Eso es lo que estamos esperando y esperamos y llamamos a nuestro pueblo, que aquí estamos en los puestos autorizados a nivel nacional para atenderlos y atenderlos con todo cariño. Los comerciantes de Juegos Pyrotécnicos mantienen todas las medidas de seguridad para que los clientes se acerquen a los puestos a realizar sus compras con toda tranquilidad. Siempre el cuido, los barriles de agua, el cuido con los menores de edad, que no venderles a gente que anda tomada de licor. El cuido siempre lo tenemos perspectivamente, eso ya lo tenemos de memoria y estamos al expectativo. Ya los trabajadores nuestros saben cuáles son las perspectivas que tenemos que tomar. Los bomberos unificados de Nicaragua y la Policía Nacional mantienen vigilancia en los 498 tramos autorizados en todo el país para la venta de pólvora. Esto con el objetivo de evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de clientes y comerciantes. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y bien, cocinar el tradicional pollo navideño y el cerdo relleno le resultará relativamente barato a las familias nicaragüenses que visitan los mercados populares, ya que estos productos mantienen la estabilidad en sus precios y algunos incluso han bajado de precio. Más detalles a continuación. Totalmente abarrotado de clientes en búsqueda de los ingredientes para la preparación de la cena de Navidad lucían los tramos en el sector del novillo en el mercado oriental. Los precios de algunas verduras propias para el aderezo de la cena navideña se venden bastante baratas. La zanahoria grande a tres en veinte. Hay hasta seis zanahoritas por diez Córdoba. La papita tenemos bolsita favorable de a diez Córdoba. Ha tenido una baja bastante. Y si es esta papa grande, hasta diez Córdoba la libra. A diez y a doce Córdoba. A catorce, la más cara que hay. ¿Y el pepino que yo quiero hacer mi ensaladita? El pepino está a cinco Córdoba por unidad, a tres por diez, el más pequeño. ¿Y las ramas de apio? El apio grande está a treinta y lo menos diez Córdoba. El apio. O sea, que el llamado es que venga la gente porque está barato. Sí, que vengan porque está barato. La chiltoma está barato. Todo está barato. La cebolla está baratísima. A diez Córdoba está la libre cebolla. La lechuga a diez Córdoba. La carne de cerdo, que también presenta una gran demanda para la elaboración del relleno y el lomo navideño, se ofertan a muy buenos precios. El cerdo es bastante cotizado para estos días por el relleno que hacen. Sí, ya después en la posta del relleno tengo la corona, la pierna a ochenta, el lomo de relleno a ochenta y cinco, el lomo de costilla a ochenta y cinco, la trasera a ochenta. Asimismo, el pollo mantiene sus precios congelados. Los pollos van a mantenerse a treinta y ocho Córdoba el pollo entero, treinta y siete Córdoba el medio pollo, la pechuga especial a cuarenta y cinco, la pechuga con ala a cuarenta. Podríamos rebajar un peso por mayor, ¿verdad? También tenemos en promoción el pollo entero, que va a estar a treinta y ocho Córdoba para relleno y a treinta y cinco Córdoba el pollo para azar. Los mercados populares cuentan con suficiente inventario para suplir la demanda de estas fiestas de Navidad y de fin de año. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario, Jonathan Castro. Queso y derivados de la leche con precios estables en el mercado Iván Montenegro. Veamos más detalles a continuación. El mercado Iván Montenegro se encuentra abastecido de productos lácteos. La libra de queso se cotiza entre treinta y cuarenta y cinco Córdobas. Pero bueno, el queso seco lo tenemos a cuarenta y cinco Córdoba y tenemos la crema a treinta y cinco, el queso borona lo tenemos a treinta, las cuajaditas, verdad, sesenta y cien, la mantequilla a cuarenta la libra y mozzarella a cuarenta y cinco la libra. El mercado está abastecido, está entrando suficiente producto, por eso es que el precio está mantenido. Se han mantenido los precios, por mayor está cuarenta y tres, por libra está cuarenta y cinco y bueno, se han mantenido los precios, gracias a Dios. Por estas vacaciones, ahorita que estamos, está mantenido el precio. Tengo quesitos a cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, es que es negociado, aquí lo que manda el cliente, que traiga real y se lo lleva, que traiga real y se lo lleva hasta como lo compro, con eso le digo más. Tengo cuajada, chiquita cuajada, de a dos Córdobas, de a cuatro Córdobas, de a veinte Córdobas, de todo lo que es derivado, crema de la buena. Aseguran que trabajarán los días festivos e invitan a la población a visitar este mercado capitalino. El 24, el 25, no sé, la gente va en vacaciones. El 26, que vamos a estar abiertos el negocio. Bueno, les hacemos la invitación a todos los consumidores que se acerquen al mercado Iván Montenegro, que los precios están rebajados, no han subido, se han mantenido por esta temporada de Navidad. El Iván Montenegro es visitado a diario por unas 3.000 personas en promedio, por eso los comerciantes aseguran que trabajan para ofrecer un producto de calidad que sea accesible a los bolsillos de la población. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa, pero ya volvemos. La formación de los graduandos se sustentó con enseñanzas en un 80% práctica y 20% teórica desde el año 2016 hasta el año 2019, desarrollando capacidades de dominio en tácticas y técnicas policiales para cumplir con nuestra misión constitucional de prevenir e investigar los delitos y faltas penales, accidentes de tránsito, la persecución y captura de delincuentes, vigilancia y patrullaje, técnicas antidisturbios e inteligencia policial. Fueron educados en los principios institucionales de patriotismo, solidaridad, integridad, respeto a los derechos humanos, vocación de servicio, equidad de género y espíritu de cuerpo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus misiones constitucionales. ¡Gracias! 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 año vamos a iniciar ya en los primeros días de enero lo que es el dragado refirió que este año los puertos generaron un 37 por ciento más de utilidades en comparación al año pasado para nosotros ha sido una satisfacción de estos resultados porque hemos obtenido una utilidad de 282 millones de córdoba un 37 más que el año pasado eso nos llena de alegría de este resultado de este esfuerzo para el 2020 la empresa portuaria proyecta mover una cantidad de 4.5 millones de toneladas de carga lo que generará aproximadamente unos 350 millones de utilidades en relación con las del año en curso con cámara de rubén castro para el canal parlamentario nos informó vanesa paz más del 97 por ciento del territorio nacional cuenta con acceso a energía eléctrica así lo da a conocer la empresa nacional de transmisión eléctrica en el siguiente reporte les contamos cómo ha logrado esto veamos 97.15 es la cifra de electrificación que alcanzó nicaragua durante el 2019 lo anterior gracias a los esfuerzos que realiza la empresa nacional de transmisión eléctrica en atrel los datos fueron dados a conocer por el titular de la entidad quien brindó una entrevista a este medio de comunicación porque nuestro gobierno por medio del sector eléctrico si nos trazamos meta de buscar cómo hacer con calidad los proyectos pero también con el menor costo porque al reducir los costos nos permite hacer más nuestra meta de año antes era no llegar tal vez ni al 90 por ciento pero qué ha pasado al ir ahorrando recursos a vivir haciendo las cosas de la mejor manera verdad y nos han ido permitiendo lo que siempre le decimos a nuestra familia nicaragüense ahorrando energía siendo eficiente en el uso de la energía pero también en la ejecución de los proyectos vamos a poderle dar más vivienda electrificada a nuestro país y eso es lo que hemos venido haciendo en el año 2019 se invirtieron más de 3 mil millones de córdobas en todos los proyectos eléctricos ejecutados por enatrel y se ha programado la ejecución de nuevos proyectos para nuestra costa caribe en el 2020 fecha en la que se plantea superar el 98% de electrificación nacional como en octubre noviembre firmamos el contrato de con empresas que va a ejecutar los más de 12 mil paneles solares para como te mencionaba caribe norte caribe sur y río san juan y ahí van centros de salud escuelas lo que lugares donde ahí lo vemos donde de recreación de la población en las diferentes comunidades y después más de 10 mil paneles individuales entonces en toda esa zona cuando hablo de esa cantidad es porque es una cantidad superior a lo que se ha instalado a través de todos los años y este es un solo proyecto que anda cercano o anda un poco arriba de los 30 millones de dólares para 2020 2020 en enero ya me informaron de que empiezan a venir los paneles solares ya empiezan a venir pues grandes además de poderle decir a nuestro pueblo paneles y sus equipamientos como los inversores la batería de primera calidad a nivel mundial o sea no vamos instalando paneles o paneles de calidad igual como lo hacemos con todo el resto de equipos y materiales a nivel nacional entonces eso lo vamos a iniciar antes del mes de junio ya la ejecución física el compañero salvador manse le afirmó que para garantizar unas fiestas seguras y con abastecimiento energético estable están dispuestas más de 200 cuadrillas a nivel nacional las cuales estarán atendiendo y garantizando la continuidad y servicio de energía a las familias nicaragüenses para el canal parlamentario les informó el mermarcia y bien la presidenta de la comisión de medio ambiente y recursos naturales destaca que este año se han realizado múltiples acciones en pro y beneficio del medio ambiente los detalles se los presentamos a continuación desde el punto de vista ambiental en este año nicaragua experimentó un enorme avance en la promoción de acciones a favor de la madre tierra dentro de las múltiples acciones está lo que es la apertura de los arboretum y también de parques naturales en diferentes puntos del país estos arboretum que nosotros ya los tenemos ya son una realidad en todo casi en todos los municipios de nuestro país tienen varios propósitos no solamente es beneficiar desde el punto de vista de oxigenar nuestro ambiente de servir también las especies forestales como como infiltradores de agua verdad hacia hacia los acuíferos sino que también tienen un fin educativo es decir ahí se concentran distintas especies forestales y desde los arboretum estamos recuperando también nuestra identidad también destacó que durante el año las comisiones parlamentarias que trabajan en pro del medio ambiente y los derechos humanos iniciaron un proceso de divulgación de las políticas ambientales y de interculturalidad de la institución dirigido a los funcionarios y trabajadores del complejo legislativo para su implementación en este poder del estado y hemos logrado avanzar ya en un 70% en la capacitación sobre la política ambiental a trabajadores y trabajadoras de la asamblea nacional entonces para este siguiente año 2020 nosotros nos hemos planteado ya arrancar en el primer trimestre del año con lo que sería el plan de implementación de la política desde la asamblea nacional la comisión del medio ambiente y recursos naturales contabiliza 17 encuentros a lo largo del año con distintas autoridades para estar permanentemente dándole seguimiento a los temas ambientales asimismo se reunieron con diferentes especialistas internacionales con quienes abordaron temas como la seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático con cámara de elmer marcia para el canal parlamentario les informó vanesa paz el ministerio de educación realizó la última sesión del año con los delegados y delegadas departamentales de todo el país para evaluar el año lectivo 2019 y definir las líneas de trabajo del año 2020 el año 2019 fue un año de muchas victorias educativas entre los avances que se pueden contar está el derecho gratuito a la educación a más de un millón 700 mil estudiantes el haber garantizado la merienda escolar la mochila zapatos y útiles escolares a un millón doscientos mil niños asimismo los avances en la instalación de las aulas digitales yo tengo 700 centros 740 centros en managua de los 740 déjenme decirle que sólo cinco centros no tienen tecnología entonces eso responde a la capacidad de nuestro gobierno al avance que tenemos en tecnología y en tecnología hablamos de capacitar a nuestros docentes además de capacitar a nuestros directores para que puedan impartir las clases porque las computadoras pueden estar ahí y si el docente no la domina van a estar ahí de adorno entonces nos hemos esmerado en capacitar a nuestros docentes y este año más de 740 docentes en primaria fueron capacitados para el uso de la tecnología educativa en el departamento de managua ya existe una matrícula escolar para el año 2020 del 95 por ciento para una población estudiantil de 420 mil alumnos chinandegue es otro de los departamentos del país con una población de 130 mil estudiantes en los 13 municipios de dicho departamento aquí los avances también son notables consideramos que este año ha sido un año muy exitoso de logros sustanciales puesto que hemos puesto alma vida y corazón en cada una de las tareas encomendadas y que hoy más que nunca vemos los logros en las sonrisas de los niños vemos los logros en los padres de familia en donde ellos se sienten sumamente contentos de ser protagonistas de este modelo educativo un modelo educativo centrado en el aprendizaje pero sí centrado específicamente en el ser humano pero las victorias educativas y la restitución del derecho a una educación inclusiva son palpables en los pueblos originarios de la costa caribe nicaragüense puedo asegurar y garantizar de que nuestro modelo educativo ha llegado hasta los lugares más recónditos sólo con señalarte que ha llegado hasta santo tomás de umbra una comunidad mayana río coco arriba adentro hemos llegado con aulas tecnológicas allá en río coco jamás visto en la historia nuestros niños y niñas indígenas y afrodescendientes hoy están disfrutando de una mejor educación este 20 de diciembre los delegados departamentales de todo el país evaluaron estos avances en la última sesión nacional donde también plantearon las líneas de trabajo que se desarrollarán durante el año 2020 con cámara de huende el noguera informó para el canal parlamentario jonathan castro el ministerio de educación entregó un merecido reconocimiento al maestro ronald abud vivas por sus 50 años de trayectoria al frente del ballet folclórico nicaragüense y por su decidido apoyo en la formación de los grupos de danza del ministerio de educación pero qué bonito es hacer lo que uno gusta y encima te paguen eso esa es la clave del éxito la permanente sistemática continua labor en una actividad que sale del corazón y que lleva alegría participación desarrollo integral a educadores y educandos y creo que ha sido la clave de haber llegado estos 50 años en plenitud de energía y de vida porque es hermosa esta bendición que solo cuando tenés un entorno de gobierno que facilita el desarrollo de esta actividad es que la alcanzar yo ayer le decía a un compañero es que compañera rosario no te da los pescados te da las redes para que hagas vos tu propia pesca y ese es un pensamiento que yo creo que lo impriman porque esa actitud de mdm no uno tiene que aportar con esfuerzo tenacidad con mística con amor y hasta con su vida muchas gracias ministerio de educación sin duda alguna merecido reconocimiento para el maestro de generaciones tenemos que hacer nuestra una nueva pausa pero ya volvemos no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Policía Nacional hace un llamado a los ciudadanos a denunciar a estos dos individuos si han sido víctimas de sus fechorías. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y bien, productores junto a técnicos del INTA intercambian experiencias con especialistas de la FAO para fortalecer el desarrollo de los bancos de semillas comunitarios. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura comparten sus conocimientos sobre estrategias de manejo y desarrollo de bancos de semilla, a técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y a productores que manejan estos bancos comunitarios en todo el país. Bueno, con el INTA hemos venido trabajando hace como dos años, ya hemos estado estableciendo una estrategia de comunicación para el desarrollo, básicamente orientada a lo que es la transferencia de tecnología. Entonces, en este caso, la reunión es un poco ver cómo se ha ido avanzando en la implementación de esa estrategia y ver cuál es la futura colaboración que el INTA requiere de FAO para ir canalizándola a las autoridades que lo requieran. La parte del sistema formal semillerista en Nicaragua está casi perfecto, le diría, está trabajando muy bien y ahí una de las sugerencias es movilizarnos hacia la mejor inserción internacional de Nicaragua a través de su trabajo con las organizaciones internacionales del sector semillerista para control de calidad y para comercio exterior. Mejorar las capacidades de los técnicos permiten a su vez mejorar la productividad y producción de granos básicos. A nivel de país, el INTA ha desarrollado diferentes tecnologías de semillas y de cultivo resistentes para las condiciones de cada región. Más de 600 bancos de semillas al día de hoy, nosotros hemos contabilizado más de 900 manzanas que se han establecido entre primera y postrera en este año y más de 13.000 quintales de semillas de granos básicos que se han producido. Este impacto es importantísimo para la producción, es decir, la producción que se va a impactar 2020 porque esta semilla es la que comienzan los productores de los bancos de semillas a poderla acceder o a facilitar a otros productores que están en los diferentes municipios. Este modelo de trabajo agremia a productores de diferentes zonas los que definen los bancos comunitarios como un lugar estratégico para mantener garantizadas las semillas hasta el momento de la siembra. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Es tiempo de hacer nuestra una nueva pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 Este viernes se realizó en el hospital Banolo Morales la última jornada de ultrasonidos Doppler a 30 pacientes que padecen de enfermedades en venas y arterias. Esto con el objetivo de disminuir precisamente las listas de esperas. Con el objetivo de seguir mejorando la atención de salud a pacientes crónicos, mensualmente se realizan jornadas de ultrasonidos Doppler en el hospital Manolo Morales. Este 20 de diciembre se efectuaron 30 exámenes a igual número de pacientes. Donde exploramos las venas, las arterias, dependiendo de la indicación del médico, del paciente y de los datos que él nos aporte, los síntomas que puede traer y lo que esté tratando de diagnosticarle el médico. El día de hoy tenemos una programación para realizar 30 ultrasonidos, por ser la última, ¿verdad?, en lo que va del año 2019. Normalmente nosotros nos programamos 20 ultrasonidos Doppler, ya que esto es extra a la programación de consulta externa que nosotros atendemos, tanto para centros de salud como para zonas departamentales de nuestro país, así como los pacientes de nuestro hospital, sobre todo de la parte oncológica. Gracias a estos exámenes se pueden diagnosticar enfermedades relacionadas a la insuficiencia venosa, como la malformación o lesiones vasculares. Tiene porque, como me dolía mucho esta pierna, entonces me mandaron hacer un estrés sonido entre venosa, pero además los resultados como me salen. ¿Cuándo vino a pedir la cita y cuándo la atendieron? No, me la mandaron en mi centro, de mi centro me trajeron para acá. ¿Hace cuánto? Hace como, vine el 12. ¿Es rápido entonces? Me la mandaron para los 20. ¿Y qué tal la atención del médico? Pues, me sentí bien, gracias a Dios. Semanalmente en el área de servicios de radiología del Hospital Manolo Morales se realizan entre 800 y 900 exámenes de ultrasonidos, entre ellos ultrasonidos renales, abdominales, prostáticos, pélvicos y de cuello. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Continuamos con nuestro proceso informativo porque las autoridades del Partido Unidad Cristiana eligieron a su Junta Directiva Departamental de Granada. Veamos más detalles en el siguiente reporte. ¿Prometeis pegar por el cumplimiento de los secretarios de resoluciones y plan del Partido Unidad Cristiana de Granada y la Constitución Política de Granada? ¿Qué prometo? Sí, prometo, sí, acérdense, la parte alta de su premio y sí, no, porque... De esta manera quedó en posesión de su cargo la nueva Junta Directiva Departamental del Partido Unidad Cristiana de Granada, luego que directivos y congresistas de los cuatro municipios de este departamento los eligieran de manera democrática y respetando la ley del 50 y 50. ¿Cómo está conformada ustedes esta departamental por un presidente, la Secretaría de Organización, Secretaría de Asuntos Municipales, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Tecnología, Comunicación, Social y Propaganda, Secretaría de Capacitación, Formación Política, Jurídica y Asuntos Electorales, Secretaría de Finanza, Secretaría de Actas y Acuerdos? La militancia del Partido Unidad Cristiana reitera su compromiso de seguir apoyando al gobierno del Frente Sandinista, que ha luchado por las necesidades de los nicaragüenses, esto a pesar de la manipulación de los vendepatrias, malos hijos de Nicaragua, entreguistas del imperio. Lo que sucede es que a estos pueblos que ya están despiertos, que ustedes ya están despiertos y que deben de seguir despertando, que no podemos ni vamos a permitir que la derecha suba en este gobierno. Y si sube, bueno, sabrán quién estarán de oposición. Y si no sube, sabrán que siempre habrá antorcha y luces más allá del sol. Porque ahora también están manipulando la política con la religión y no permitimos eso. No vamos a permitir que manipulemos, que engañemos al pueblo. Al pueblo no se le puede engañar. Al pueblo hay que protegerlo, hay que ayudarlo, hay que levantarlo, hay que abrazarlo, hay que besarlo. No importa el que va caminando ahí como bazuquero. Esa es una víctima. Hay que ayudarlo, hay que sacarlo de ahí. Y nosotros tenemos una conciencia, es decir, una filosofía cristiana. Creemos en Dios, creemos en la Biblia, creemos en Jesucristo. Creemos, es decir, cuando decimos creemos, es al amor al prójimo, amarás a Dios y amarás al prójimo. El presidente del partido Unidad Cristiana afirmó que seguirán trabajando de la mano con el Frente Sandinista en alianza por sacar adelante a nuestra nación en caminos de paz, trabajo, solidaridad y amor. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Los principales hechos acaecidos en nuestro planeta se los presentamos en nuestro segmento de noticias internacionales. Este 20 de diciembre marca uno de los días trágicos en la historia de Panamá. Un día como hoy, de 1989, el ejército de Estados Unidos invadió la nación centroamericana con una operación llamada Causa Justa. Con una peregrinación al cementerio Jardín de Paz encabezada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, los panameños abren una jornada luctuosa en ocasión del 30 aniversario de la invasión de Estados Unidos al país canalero. También la bandera de Panamá será ondeada a media asta y será establecido el 20 de diciembre como día nacional de duelo. Esta decisión es calificada por muchos como un esperado acto de justicia histórica con las víctimas de la invasión norteamericana en 1989. En repudio quemaron dos muñecos representativos del presidente estadounidense Donald Trump y del embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly. El sismógrafo de la Universidad de Panamá registró la primera bomba a las 0.46 horas. En las 14 horas siguientes, antes de que dejara de funcionar, registró 417 bombas, una cada dos minutos. El Congreso colombiano aprueba la polémica reforma tributaria del presidente Iván Duque. Pese a las multitudinarias protestas contra esa iniciativa legislativa, la Cámara de Representantes le dio el aval al proyecto. El objetivo del gobierno es aumentar la recaudación para el 2020. Sin embargo, la mayor parte de las críticas al proyecto es que contempla generosas exoneraciones a los grandes capitales, mientras que endosa grandes cargas fiscales a las y los trabajadores. Además, contempla recortes en el área de salud, educación y otros subsidios que ya no van a existir en el 2020 y que reciben o benefician a la mayor parte de los colombianos. ¡Gracias! 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 El gobierno de Haití pedirá ayuda a la Organización de Naciones Unidas para Mujeres y Niñas Violadas por los Cascos Azules. El pronunciamiento de Haití se da luego que saliera a la luz un estudio que revela los abusos cometidos por integrantes de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, que se instaló en el país caribeño desde el año 2004. Basado en entrevistas hechas a unas 2.000 personas en Haití en 2017, el informe menciona que niñas de apenas 11 años fueron abusadas sexualmente y quedaron embarazadas por los miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. El Naciones Unidas Ahora les dejamos con algunos de los videos que están marcando tendencias en las redes sociales. Esto a través de nuestro segmento Lo Viral. La cámara de un auto registró el momento en que un niño cayó. La cámara de un auto registró el momento en que un niño cayó desde un vehículo en movimiento en plena carretera en Bowdoin, provincia de Hebei, China. Mientras un autobús pasaba a pocos centímetros de su cabeza. Acto seguido, la madre del pequeño se arrojó detrás de él y lo levantó en brazos. Afortunadamente nadie salió herido, mientras que el video ha causado verdadero furor en las redes sociales. Como si se tratase de la escena de una película de acción. Una camioneta irrumpe en la sala de recogida de equipaje en un aeropuerto de la Florida. A pesar de la aparatosidad del accidente, solamente resultó herido el conductor. Arrojan un todoterreno de lujo desde un helicóptero para pagar una insólita apuesta. Los autores de la inusual hazaña fueron dos moscovitas que llegaron al aeropuerto Pesky en la ciudad de Petrozabadosk. Donde firmaron un contrato para levantar en el aire un Mercedes-Benz clase G del año de 1995. Pagando por ello 250 mil rublos o 4 mil dólares por un vuelo de 20 minutos. Una vez en el aire dejaron caer el todoterreno para ganar así una inusual apuesta. El video ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales y ya supera el millón y medio de visitas. Para el canal parlamentario les informó Elber Marcia. Impactante los videos que están marcando tendencia en las redes sociales. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de noticias Asamblea TV. Pues le agradecemos que nos haya acompañado. Antes de despedir nuestra edición les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este viernes 20 de diciembre del año 2019. Gobierno da a más de mil reos de los sistemas penitenciarios del país régimen de convivencia familiar. Policía Nacional esclarece homicidio ocurrido días atrás, donde un asaltante le quitó la vida al joven Douglas Antonio Mercado Hernández. Ministerio de Educación sostiene sesión nacional con delegados departamentales de todo el país para evaluar el año educativo 2019 y trazar líneas de trabajo 2020. Comerciantes de juegos pirotécnicos esperan repunte en ventas de pólvora entre Navidad y fin de año. Gracias. 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 Gracias.